Muy bien, Carlos, ¿qué tal? Oye, estábamos aquí cachondeándonos, pero en humor un poquito negro, porque claro, nos estamos cachondeando del ridículo espantoso de una construcción que nadie le encuentra sentido, que da vergüenza ajena de unos churrutios de color naranja y amarillo, pero claro, digo humor negro porque claro, luego miras la partida presupuestaria, la partida económica y 32 millones de euros nos hemos gastado en la Expo de Dubái. Por cierto, el 2 de febrero me parece que es cuando tiene prevista la llegada a Pedro Sánchez, no sé si en ese momento será cuando lo hagan esto mejor, evidentemente no, pero si no, vaya bochorno internacional. Pero Diego, yo quería que tú nos contaras, porque si esto fuese un capítulo aislado, claro, a lo mejor nos entraba algo de risa, pero de lo que tú te has chequeado de presupuestos, de lo que has visto, de cómo va avanzando la gestión económica de este gobierno, ¿esto es un caso aislado o nos empiezan a agujerear el bolsillo sin sentido de la forma más generalizada y más ruin posible? Es una pregunta muy buena, Carlos. Cuando hablamos de cómo se usa el dinero del contribuyente, hay algunos ejemplos que resultan sangrantes, como estas obras que estabais comentando y esta propuesta, por llamarlo de alguna manera, que llevamos a la Expo, ¿verdad? Pero eso es solo una gota en el océano, de todo el gasto público. Lo interesante es ver si es indicativo o no de un patrón, es decir, si el gasto en proyectos ineficientes, inútiles, o incluso en capítulos de gasto que son necesarios, si ese gasto se está midiendo bien, se está realizando de manera medianamente eficiente. La primera conclusión a la que hemos llegado, cuando hemos analizado estos datos globales de gasto, ¿vale?, metiendo todo tipo de partidas, desde lo que es, bueno, no sé ya ni cómo llamarlo esto de la Expo, a lo que es educación, sanidad, infraestructuras. Cuando metemos todo el gasto público y le hacemos un análisis de eficiencia, es decir, cuánto conseguimos por cada euro invertido comparado con los países de todo nuestro entorno, y ahí vale todo, kilómetro de carretera construida, gasto por custodia de cada preso en nuestras cárceles, productividad por los resultados de nuestros hijos en los colegios, seguros informes internacionales de matemáticas, lengua, es decir, todo tipo de criterios, ajustado a cuánto estamos gastando y cómo estamos gastando, Carlos, la cifra es escalofriante. Todos los años tenemos 60.000 millones de euros, más de lo que deberíamos, o dicho de otra manera, recortando el gasto en 60.000 millones, no deberíamos perder resultados, porque esos 60.000 millones son ejemplos, o bien de despilfarro puro y duro, o bien de ineficiencia más absoluta. Diego, si cogemos esa cifra, 60.000 millones un año de recaudación normal del IRPF, oscila entre 80.000, ahora con el gobierno socialista 90.000, porque ya en vez de saquearnos en horizontal, nos ponen en vertical con los tobillos para arriba, para que caiga el último euro. Pero estamos hablando de que prácticamente, bueno, sí, la inmensa mayoría, o sea, 60.000 sobre 80.000 sobre 90.000, es decir, prácticamente dos tercios de lo que estamos pagando por IRPF, lo estamos tirando literalmente a la basura por el despilfarro organizado administrativo, es decir, a todos nos podrían bajar dos de cada tres euros del IRPF y no pasaría nada si se gestionase correctamente. Correcto. Hay otra forma de verlo. Si nos fijamos en el agujero de la seguridad social, que es de aproximadamente 15.000 millones de euros, vamos a aislar los datos de la pandemia, que obviamente ha aumentado, pero el déficit estructural de las pensiones en España es de 15.000 millones de euros, que por cierto es muchísimo. Pero es que estamos hablando de que la ineficiencia en el gasto nos cuesta cuatro veces más que esto. Por decirlo con otro impuesto, las empresas pagan el impuesto de sociedades alrededor de 20.000 millones, es decir, tres veces más de lo que están aportando las empresas es lo que se nos va en ineficiencia en el gasto. La ineficiencia, insisto, que se puede medir de muchas maneras, pero al final es básicamente comparar qué resultados estamos obteniendo con los mismos o con más o con menos niveles de gasto frente a los países de nuestro entorno. Es decir, no es un ejercicio, una entelequia mía o de cualquier otro analista pensando que podríamos gastar esto o podríamos gastar lo otro. No es cuánto le cuesta, por ejemplo, a Portugal un kilómetro de carreteras, cuál es la renta por habitante de Portugal y cuál es la renta por habitante de España. Se ajusta a los datos y ahí podemos encontrarnos, oye, estamos licitando más caras, por ejemplo, es por poner un ejemplo, nuestras carreteras. Claro, cuando tienes ineficiencia desde la política cultural y de exteriores, como estabais comentando en ese caso tan lamentable, de la Expo de Dubái, que nos sale ya por 30 millones de la cara, como luego en lo más sagrado, como es la atención básica en sanidad o la educación para las personas que necesitan la red pública, pues evidentemente estamos hablando de que si hay ineficiencias en todas las cadenas, las fases de la cadena, la factura total es tremenda. El déficit público desaparecería si no existiesen estas ineficiencias, que por cierto, no pueden desaparecer de un día para otro, no nos hagamos trampas. Ahora, si hoy empezamos a trabajar en poner la lupa en todos estos ejemplos, dentro de dos, cuatro años dejaríamos de tener ese sobregasto. Y al revés, lo que hace el Gobierno es aumentarlo, aumentarlo, aumentarlo y por ejemplo, de los fondos europeos, de los 80.000 millones de euros que nos va a prestar Europa, 40.000 nos vamos a usar en gasto estructural, en gasto clientelar, en gasto que no nos vamos a quitar de encima. Es decir, la mitad de los fondos europeos no son inversiones, son programas de gasto asimilado que luego probablemente no se van a desmontar. Y no es solo que lo diga yo, es que lo dicen los informes también de la AIREF, que están certificados y enviados a Bruselas, pero aún así, los fondos se le han entregado al Gobierno de Sánchez. Diego, de lo que nos estás hablando tú, o de lo que estás denominando ineficiencia, ¿cuánta parte nos tenemos que creer que es porque el sistema es ineficaz? Y obviamente se tendría que corregir. ¿Y qué parte puede estar intencionadamente introducida? Es decir, me estoy refiriendo a lo que siempre hemos padecido. No sé si por la forma de el me lo llevo clásico o por la forma de meto a tropecientas personas que tienen que cobrar sus sueldos y como las he metido y tienen que cobrar sus sueldos, el producto final, la supervisión final, la tramitación administrativa final acaba saliendo mucho más cara. Bueno, por darte un ejemplo claro, en los nueve primeros meses de 2021 se tramitaron 5.000 millones de euros de ayudas europeas. ¿De acuerdo? 5.000. De esos 5.000, al menos 1.000 millones de euros han ido a parar a puro y duro trabajo de colocación y de subvención a colectivos afines por parte del Ministerio de Trabajo. Es decir, Yolanda Díaz ha gestionado aproximadamente uno de cada cinco euros que se han desembolsado del rescate europeo en los tres primeros trimestres de 2021, uno de cada cinco, y se han ido, como digo, directamente a programas de contratar más empleados públicos en el Ministerio de Trabajo, impulsar programas de transversalidad de género en el empleo, fomentar la contratación de colectivos desfavorecidos que al final resultan ser los caladeros de votos que cree tener la izquierda y en definitiva de todo ese rescate que en teoría debería ir a fomentar proyectos de transformación digital, etcétera, innovación, modernización económica, lo que sabemos es, insisto, que de los 5.000 primeros millones, 1.000 millones son directamente al pesebre de Yolanda Díaz. Si eso ocurre con 5.000 millones, imagínate con todo el gasto público que realizan las administraciones. Ahora, esto hay que decirlo, hay que decirlo más, y se ha hablado mucho de si había o no rescate y luego, una vez ya hay rescate y llegan todos estos fondos europeos, me da que somos muy poquitos, no es tu caso, no es el mío, pero me da que somos muy poquitos los que estamos poniendo la lupa en ver para qué se dedica ese rescate europeo. Diego, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, pues el resultado es un abrazo. Gracias.